Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol, cómo decirte de una vez cuánto te quiero Por eso canto a mi mamá y este homenaje Que es para vos y a cuatro vientos, quiero escuchar el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Peñarol, adentro de mi corazón sos el primero Por hoy carbón, me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo He tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo, Peñarol, más ya querido Mirasol, sosgaronero y aurinegro de mi alma Te llevo en mi corazón Dulce locura, mi pasión, solo tu oro Y el carbón me trae la calma Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Que más feliz si el mundo reconoce Campeón del siglo a tan grandes jugadores Que han demostrado en cien años ser mejores A pesar que otros no lloren Viva siempre Peñarol Campeón querido Peñarol, me vuelvo loco Cuando un gol infla las redes Perforando algún arquero Cierro los puños con pasión Y elevo al cielo mi emoción Paso mi vida y religión Lucho del enero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión Tuya es mi vida Peñarol, cómo decirte De una vez cuánto te quiero Por eso canto a mi babón Y este homenaje es para vos Y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Por hoy carbón, me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo He tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo, Peñarol, más ya querido Mirasol, sos garbonero y aurinegro de mi alma Te llevo en mi corazón Dulce locura, mi pasión Solo tu oro y el carbón me trae la calma Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Qué más feliz si el mundo reconoce Campeón del siglo a tan grandes jugadores Que han demostrado en 100 años ser mejores A pesar que otros no lloren Viva siempre Peñalón Campeón querido Peñalón Buenas noches para todos, bienvenidos otra vez al país de Peñalón Ya arrancamos a cualquier hora, no nos cabe nada, no nos importa nada Porque mañana a las 9 de la mañana no vamos a estar presentes Porque tenemos cosas que hacer Wilson por ejemplo, volver de Santa Fe y parar cada 50 kilómetros A vomitar, a vomitar, a vomitar Marcos evidentemente sigue con el imperio de la carne No puede estar mañana a mañana Y quien les habla a la hora que tenemos que hacer el programa Se muda, se va de Montevideo a Campeones A cambiar de morada Así que lo hicimos ahora en la noche, en la medianoche Después de lo que fue el debut copero de Peñalón Un debut copero decía yo hoy Pobre como sacarse una selfie en la escalera mecánica de un shopping Desastre Peñalón, desastre Claro, en qué momento nos pudimos ilusionar Cuando empezaba la copa Porque uno se ilusiona pero No le pudimos ganar a Albion No le pudimos ganar a Rentista No le pudimos ganar a Defensor A Defensor, mamá, que viene de la B A un cuadro de la B no le pudimos ganar Albion y Defensor Los dos vienen de la B Contra los dos, de seis puntos hicimos uno No le pudimos ganar a Rentista No pateamos al arco Hoy saben dónde empezamos la Copa Libertadores En Santa Fe En el cementerio de los elefantes Y nos metieron la trompa en el ojete Nos ganaron bien ganado Encima, otra vez con un gol de ese hijo De una orgía entre Ricky Maravilla y Mercedes Sosa Y la remilputa madre que lo parió Al Pulga, Piojo Medio tanque Mamusca Bonsai de artesanía De la Pulga Rodríguez Peñaló que fue malo De verdad, fue muy malo La figura fue Dawson Si Dawson no sacaba 8 o 9 pelotas Este partido era bochornoso Era un arranque de Copa calamitoso Fue malo Colón es un cuadrito Pero saben qué muchachos Nosotros también Admito el error Pensé que había sido un periodo de pases aceptable Hoy con el día del lunes Viendo lo que ya es medio campeonato Es un periodo de pases malo Tirando a calamitoso Me hace acordar al Peñaló de 2019 Desarmado como Steve Hawking Bailando la lambada Mal Horrible Y ya voy con ustedes A leer el chat Que sí que están prendidos ahí Este Al programa Que quieren decir Las cosas Que hay que decir Buenos días para todos Sí PJB ¿Cómo te va? Estoy duro porque Tengo la camiseta de Camerún Por algo tengo la camiseta de Camerún Vamos a saludar a todos Fede Ramos Buenas noches para vos Ceci Correa ¿Cómo te va Ceci? Sí El bebé está durmiendo Y entre las tetas de su madre Cosa me gustaría estar haciendo a mí En este momento Pero estoy hablando de Peñaló Andrés Mancha 1891 En un cumple la defensa No hay nadie en el medio Que le genere el canario Encima al pibe Lo matan a lo perro Fede Ramos La riela con lo poco que tiene No puede jugar Con su estilo Hay que jugar Como el viejo Peñaló Jugadas preparadas H y T Dice hay centros Aprender a levantar centros Tomás Yelvi Dice ya fue Me voy a quedar dos días más En Santa Fe Internado en un putero Y tomando falopa Lo bien que hacés A ver si por lo menos vos la metés Sebastián Fabricio Dice no pasa nada Rub le dice que los índices Eran positivos Dice pago Ute Dice Sí La verdad que si no Vienen los resultados deportivos Eso la verdad que también me pudre Por mí que Prefiero beber el agua Prefiero beber la luz Lo que pasa en mi casa Yo debo la luz Debo el agua Debo el cable Debo la tarjeta Debo la tarjeta De crédito Pero lo esencial Que es pagarme un changuito Una vez por semana Y comer una buena hamburguesa De esa rompehígado Eso hay que hacerlo Al momento Y eso es Peñaló Peñaló Tiene que salir a ganar Tiene que romperse el hígado Tiene que agarcharse un chango Tiene que hacer de cuenta Que el rival Es lo que es Porque Me quiero matar Estoy a punto Estoy a punto De bajar Y encontrar a mi señora Durmiendo Y rebanarle las tetas Y venderse la Por parte No aguanto más No aguanto más Me enojé Me calenté con Peñaló Espero que el sábado Le veremos a Liverpool Ojalá que ahora Cuando se Se agregue A la conversación Mi amigo Wilson Méndez Desde Santa Fe Pueda Verter Los conceptos Que quiere verter Quiero compartir Con ustedes Amigos Que están ahí En este momento ¿Cómo vieron a Peñaló? Porque yo lo vi Te duelen los ojos Te sangran los ojos Es este Mirar a Peñaló Es más peligroso Que el joven Manos de tijera Sacándose una lagaña Gonzalo Montero Y se liza Lo de la defensa Hoy boludo Lo de la defensa Hoy fue calamitoso Encima La Riera pone Después a Menose Y a Silveira Y nos hacen el gol Atacando tres Bueno Ah increíble Gastón dice Volvé fiel a Aguirre La culpa no es la Riera Estoy de acuerdo En este caso La culpa no es la Riera Si es Toda 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 Esta parte De este campeonato Lamentable Que estamos haciendo De la dirigencia Y de la gerencia deportiva Me chupan huevos Y se los defienden Cosas Tienen que defender Así como el año pasado Le invocaron Hace dos periodos de pase Que le están errando Y errando feo Y no me gusta La liviandad Con la que hablan No Bueno Y se dejan Pigear por los contratistas Y se dejan Jopear jugadores En la mitad De los campeonatos Y acá Nosotros Se creen que Porque nosotros Somos Pigearol Mirá que a Pigearol Ya no lo respetan Como lo respetaban antes Vamos a bajar un poquito Mirá que nosotros Decimos que Colón De Santa Fe Es un cuadrito Nosotros decimos Que Olimpia Es un cuadrito Que Cerro Porteño Es un cuadrito Mirá que nosotros Somos un cuadrito También Por hoy a nivel internacional Somos un cuadrito ¿Qué te pensás? Porque llegamos A una semifinal De Sudamericana Todo bien Pero los rivales Fueron Nacional Y Esporne y Cristal O sea Dos papitas Cuando nos agarró Uno más o menos armado No se eliminó ¿Te pensás que Porque llegamos Una vez Cada día Once años Una semifinal Una final ¿Somos lo que éramos antes? No señor Somos un cuadrito Los rivales Están Deseando Pero deseando Cruzarse con Peñarolo Con Nacional Yo te lo puedo asegurar En el bombo Que están los uruguayos Y ojalá Que nos toquen los uruguayos A mí me parece que No sé Es lo que pienso Es lo que pienso yo ¿Viste? A ver Mario No entendía nada Cuando ponía Tres defensas juntos Bueno Gonzalo Cáceres Lo perdimos nosotros Tremendo miedo Cénico Si estamos de acuerdo Amaro Guzmán Yo no lo vi Porque me saqué los ojos Con una cuchara Ahora me los puse de nuevo Ceci Correa Dice Buena tajada de Lizalde Mami También es más que no había bar Hasta yo Relo cuando mejor Que las defensas nuestros Ilusiones Dice el profe Peneda Profe Te mando un saludo bárbaro Marcelo González Dice La Riera Dijo en conferencia Que esto es un equipo En construcción Alguien que le avise Que estamos en la octava fecha Se ve que son Los empleados De la intendencia De Montevideo Los que trabajan En la construcción Del equipo Porque son bastante lentos Peñarolo 1891 Dice El Cachila Hoy pareció Fusca Muy bueno PJB El año pasado Teníamos plantel Pero no teníamos DT Este año No tenemos Ni plantel Ni DT Dice Fefe tu cámara Tiene más definición Que la Quintana Pa Viste lo de la Quintana No 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 Esa jugada Ese contragolpe Perfecto El contragolpe Soñado Cuando jugás de visitante Se va solo Miren Dos por el medio Uno El Álvarez Martínez Que se la pasa Rompe la racha Que carajo hiciste Nachito La Quintana Que hiciste No le pegaste al arco No pasaste la pelota No le habilitaste a los compañeros Y después a jugar Tras cartón Viene el gol de Colón De Santa Fe Pero era ¿Cuál? ¿Vos? No Es increíble En dos años Nos desarmaron Piquérez Terán Gigo Carlos Rodríguez Dice Intistopro De 88 Fede Ramos Estamos de acuerdo Que el sábado Hoy calentar Pero se les tiene que cagar La tribuna ¿No? Mitad de tabla Y últimos en la Libertadores Están en Peñal Nos toman el pelo Si el sábado Es Impostergable Ganar Jugamos contra el Liverpool Mi candidatazo Es bravo Se te aviso Que es bravo Gracias por conectarte Fefe Salvaste cabeza No me quería Comer la cabeza solo Era la idea Amigos Ahora se va a agregar Wilson en un ratito Que está desde Santa Fe Y ya te digo Como mañana No vamos a por salir A las 9 de la mañana Decidimos salir de noche Porque Creo que para mitigar Un poco la calentura Y para compartir Lo que fue Este Debut De la Libertadores Yo cuando debuté En Pando Con una veterana Tuve mejor papel Que el debut de hoy De Peñal En la Libertadores Y eso que le acabé Cuando me dijo hola Marcelo González Ni un pase para adelante Tenés razón PJB Dice La Quintana Lo trajeron de la selección No se lo voy PJB Te quiero mucho Joaquín Dice La Quintana Toma peores decisiones Cumplió de 18 años Que recién terminó el liceo Y no sabe que carrera hacer Pegaron 1891 Hace falta que Lo peinen para adentro La Quintana Muy tiernito No tiene idea De lo que es jugar Una Copa Libertadores Bueno Fue una jugada Yo realmente hasta ahora Estoy por entender Lo que quiso hacer Nacho La Quintana Era el 1 a 0 De Peñalol Terminó siendo el 1 a 0 De Colón En la otra jugada Después de un rebote Que dio a Dosson Una gran atajada Nos clava el albañil Pobre este Que no tiene ni un metro Es increíble Hugo Martínez Dice Es difícil pasar la serie Una serie Medio pelo Medio pelo Dice En la Cueva del Tigre FF debutaste Si señor Como sabías Que todavía tengo Aliento a vulva Dice Que juegue el plantel De la sub-20 Bueno Yo no los quemaría Porque Pero podríamos ir Me echando el culo A la Quintana le pondría A distribuir el juego Estando de 8 De lateral Las termina Todos mal Pero si está más Para dar la pelota Y quitarse gente encima A mitad de la cancha Puede ser mejor Después Este que se llama ASD 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 Y se pasa en Colón Y uno paraguayo Te la jugaste ¿No? Te la jugaste La verdad Te la jugaste Creo que tengo Del otro lado Desde Santa Fe Yo tengo una calentura Que vuelo Una calentura que vuelo Porque sigue la falta De actitud Sigue La falta de elaboración Lo de hoy La verdad muchachos Puté nada Dauzon Porque no ataja penales El puté en lo Pero hoy Si no fuera Por Dauzon El primer tiempo Si terminaba 5 a 1 A favor de Colón Y digo 5 a 1 Porque la jugada De la Quintana Tiene que haber sido gol Nadie decía nada Te tengo por ahí Amigo Buenas noches ¿Qué tal Fede? Buenas noches Para todos Perdón Perdón por la Por la demora Pero fue una vez Amigo Acá estamos Distendidos Y sin horario Estamos mitigando Las penas Todos juntos Y tenemos No sabemos la cantidad De gente que hay En el chat Navanda El saludo Algunos que querían entrar Sin entrada Con una bala Perdida Le dio en el brazo Al hincha De Peñarol Que está bien Acabo de hablar con él Está hasta De bastante buen humor Para lo que le pasó Mañana tiene que ir A ver A ver la placa Pero está bien Que es lo más importante Increíble Bueno me dijeron Puntualizá Que estuvo bien El operativo Muy bien De como Salió rapidísimo La ambulancia Que en 3 minutos Llegaron al hospital 3 minutos Me dijo el gol Literal 3 minutos Estaba con los amigos ahí Y bueno Es algo que Que pasó Quiero rectificar Que puse en el tweet No pudo seguir viendo El partido Porque lo dejaron Obviamente En En cuidándolo En el hospital Recién llega A cenar algo Pero bueno Fundamental que está bien Vino a ver un partido De fútbol No tuvo nada que ver Ningún hincha de Peñarol Ni él No fueron los únicos Que se comieron un garrón Pero bueno Lo de él fue Una herida de bala Que siempre es Algo preocupante Así que está bien Y bueno Hay cosas que a veces Pasan en los operativos Lamentablemente La violencia del fútbol Está en todos lados En este caso Los hinchas de Peñarol Que no tenían nada que ver Se comieron un garrón Producto de De esto De este problema Que tiene Colón de Santa Fe No fue el único problema Hubo ovnius Que llegaron Para el segundo tiempo Un desastre Este Y bueno Este También hubo Algún 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 tiro Con balas de goma De la policía Bueno En eso se Se portó mal La policía Pero lo principal Este hincha Está bien Y eso Es importante Si amigo Yo te leí Me enteré por vos Te leí hace un rato En Twitter La verdad La verdad que yo estoy Con todos los preparativos De la mudanza Y miraba medio El reojo del partido No pude seguirlo Por Twitter Que a mí me gusta Leer las incidencias De la gente Que está ahí De vos De otros compañeros Que está en el lugar De los hechos Que siempre van Aportando información Que uno Por la tele Obviamente Que no la tiene Este Lo más importante Es Si Que El hincha Este bien La verdad que Se comió un garrón Enorme Este Y bueno Lo positivo Para él Es que no había El partido Y que le duele Un poco el brazo Pero no le duelen Los ojos De ver a Peñal Este Y bueno Lo importante Fuera de toda broma Que esté bien Y bueno Fede Que está en el chat Te digo Fede Que estamos hablando De fútbol Yo empecé el programa Hace 15 minutos Estamos hablando De fútbol Hace 14 minutos y medio Ahora entró Wilson Y estamos hablando De esta situación Del hincha de Peñalón Que fue el líder de bala Que está bien Y que estamos informando Que quizá tenga su familia Acá Que quiera saber Y estamos hace un minuto Hablando de esa situación De fútbol Hablamos Vamos a seguir hablando Se ve que vos entraste Hace un minuto Decime amigo No Que es desagradable Que te esté comentando eso Fede No importa Si entraste un minuto Vos estabas En principio Del programa Tener la falta De comprensión De que queríamos informar Sobre un hincha Un hincha es un hermano Sobre todo para los que viajan Claro Este Que este que está diciendo Que no habla de fútbol No es tan hincha Si no le preocupa La salud De un desconocido Yo no conozco Al tipo Lo veo ahora Pero estas cosas Le pueden pasar A cualquiera Y hay que ser Hay que ser lacra Para quejarse De esta información Que estamos dando Que te podés imaginar Que uno no va a hacer Un curso de periodismo deportivo Para hablar de estas cosas Son cosas que se dan Pero uno no tiene que ser Un curso de hincha Ni siquiera de hincha De buena gente Para hacer un comentario Como el que te mandaron Ahí en el chat De mi parte Por mi Que no me decían Más en nada Que se vaya Es desagradable No creo que quiero insultar Porque no No me gusta hacerlo En los medios Pero la verdad Que arranque para su casa Esa persona Exacto Si Mirá Clarito De fútbol Hablamos Vamos a seguir hablando Es un partido de fútbol Se perdió Podemos estar tristes Pero al lado De Un ser humano Que corra riesgo de vida De un Hermano de religión De un hincha de Peñarove Que se haya comido Un garrón No Tiene nada Que hacer Un resultado de fútbol Así que Afuera y bailando Escuchame una cosa Amigo Me alegro Que esté bien Que solo se hacía en el brazo Fue una desgracia Con suerte La verdad Y Y bueno Que ya pueda estar recuperado Y que Que pueda volver Y bueno Nada Darle tranquilidad A la familia A los amigos Que ya se le había valorado Él mismo Y bueno También después hubo otros problemas Que yo seguí por las redes Más temprano Con el tema de que Hubo mucha gente Retenida En la frontera Mucho rato Que llegaron Sobre la hora del partido Que llegaron Sobre el segundo tiempo Lo que sí vi Fue que una vez más Como siempre La fiesta Que puso La hinchada De Peñarol Diría que Felicitado Hasta Por sus propios Hinchas Rivales Eso sí Se podría contagiar El equipo De eso ¿No? Sí Sí Eso son Dos cosas diferentes Esto es como Cuando hablamos De los pases El equipo El trabajo Son temas diferentes La fiesta de la gente Estuvo El aliento Permanente Venía un hincha De Colón Ahí Me parecía Tenía algo en la mano Al final Era tipo un postre Pero lejos Parecía un palo Y viene Y para ahí Yo estaba conversando Con unos hinchas De Peñarol Dice Harta hinchada Tiene el loco Harta hinchada La verdad que Primero la gran mayoría De la gente De acá De Santa Fe Buena onda Obviamente Los barros Tienen casi todos los clubes Siempre generan Este tipo de problemas Pero la gran gente La gente Buena onda Y la hinchada De Peñarol Espectacular Siempre que tiene que estar Responde La gente El aliento Se sintió Y bueno Ya entrando En lo que yo vi Del partido Fede Un primer tiempo De lo peor Que he visto En el último tiempo Una copa Internacional Increíble Haber terminado Perdiendo 1 a 0 Gracias a Que sigan Leando Palo Por los penales Pero gracias A Dadoso No no Dadoso El Cachila El Cachila Fue tremendo La salvada Que hace La línea Son cosas Que no pasan En el fútbol Eso tiene que ser gol Exacto La impericia Ofensiva De Colón Hizo que Peñarol Siguiera vivo En el partido Y que casi Se lleve Un empate Sin ver Lo que nosotros Siempre decimos El fútbol Es así Muchas veces Te llevas Un triunfo O un punto Sin merecerlo Otra vez Te llevas Un triunfo O te llevas Una rota No mereciéndolo Era uno de esos partidos Injustos Desde lo futbolístico Para En este caso Para Colón Para nosotros Real positivo Porque el empate Para un partido Tan malo Como el que tuvo Peñarol Llevarse un empate Era un triunfo Y siempre fue Corregir con un resultado Positivo Mucho mejor Que corregir con un Resultado Negativo Esa es la realidad Es así Pero bueno Peñarol se llevó Lo que puso en la cancha Fue una derrota Con toda la bronca Que te genera Por un lado Haber jugado tan mal El primer tiempo Y haber Haber sido Merecedor De una goleada ¿Cuándo? ¿Cuándo? Te llevaste solamente Una derrota Pero Una derrota por la mínima Pero mereciste ser Goleado En el segundo Te llevabas un empate Producto de este pibe Que debutó Re bien Lo dijimos el otro día En Paisandú Brian Mancilla Y hoy fue Notable Lo que hizo La pelota que recupera Como es la seda Pablo Cepelini Que Que si se puso En modo copa Por lo menos en esa jugada No tuvo un brazo Fue espectacular Muy parecido al gol Que hizo el año pasado En la cancha De Cerro Largo Y Peñarol Se puso en partido Y Fede Reciente escuchaba Cuando vos hablabas En la introducción Vos decías La actitud Con actitud Nada más El segundo tiempo Peñarol Ya hizo otra cosa Ya no lo pasaron Por arriba A Peñarol Más allá que no hizo Un gran segundo tiempo Ni mucho menos Pero ya fue un partido Parejo Para lo que se esperaba De este grupo Pero en el primer tiempo En el primer tiempo Fue tan malo De Peñarol Tuvo algunos jugadores Que se pueden salvar De la quema Vos me hablabas De Kevin De Kevin Dawson Yo a Gargano Lo vi bien En el partido No estaba en su mejor momento Pero No, pero no lo vi mal No, por eso Lo vi correcto Lo vi correcto Y a Cachila Pero ¿Eh? Y a Cachila Sobre todo En el primer tiempo Que no la pasó mal Bien Bien Cachila Desde la templanza Que hay que tener En este tipo de partidos Jugando Con fuerza Pero Tampoco a lo loco Peñarol Estaba un poco Apurado Es un partido De Copa de Libertadores De visitantes Por más que juegue Contra un equipo Que le ha demostrado Fede Que le hizo el golpe Y fue un tembladeral O sea Lo que pasó Después del empate De Peñarol Era increíble Como Colón No volvía A jugar Lo que había Lo que había hecho En el primer tiempo Mejor para nosotros Obviamente Pero Peñarol termina Queriendo cerrar el partido Como muchas veces Se le pide a la Riera Que no sea tan lírico Que cierre el partido El técnico Hace las variantes Muchos defensas Para mi gusto Obviamente Pero se entiende Es un partido de visitantes Que el equipo No estaba tan bien Y el error En la pelota Quieta El técnico Ahora en la conferencia Estuve en la conferencia Fede En la conferencia Decía Sabíamos cómo Jugaban esos laterales Igual Nos anotaron Y si vos viste Bueno Obviamente Lo habrás visto Hasta mejor que yo Por varias repeticiones Todos los zagueros Marcando Para mi en zona Capaz que me pueden corregir Más adelante Algún técnico Para mi en zona Dejando a dos libres Dos No uno No el que hizo el gol Solamente Dos libres Para que Tomar la pelota Como se fueron a mitad De la cancha Y anotar El gol Del triunfo Que se llevó Colón Que a Peñarón Le deja esta doble Bronca Que te digo Lo mal que jugamos En primer tiempo La paliza Que nos podríamos Haber llevado Nos la llevamos Futbolísticamente No en el score Y después la bronca De que Lograste Corregir algunas cosas Y Se te fue el partido En una de las últimas Jugadas Con un error Garrafal De la De la Defensa De un equipo Que En este partido Mostró cosas Y errores De los que Venía Mostrando Vos podés sacar A Ventancur Podés sacar A El Canario Álvarez Podés poner A Fede Laino Podés poner Si no le llega A Fede Lata Al 9 Difícil que se pueda destacar Cualquiera de los Delanteros De Peñarón Cada día Estoy más convencido Que el problema No es O Que en el caso Del ataque El problema Es el acompañamiento Y con la poca gente Que llega Peñarón Y no el delantero De turno Y Para mí El Canario es Titular Indiscutido No sé si Porque me comentaron Que hizo un gesto O algo No lo vi bien Yo En la cabina Quejó a la Riera Cuando lo sacó Este Se quejó un poco Cuando lo sacó La Riera Pero A ver Yo estoy Bastante de acuerdo Lo que Si me parece Que Con el partido De hoy Para Peñarón Jugó Arrematadamente mal En el primer tiempo Era un dolor De ojo Era O sea Más allá De que la Riera Diga Que el plantel Del año pasado Falleció Que es verdad El plantel Del año pasado Falleció Yo dije Al principio De este programa Y ahora lo sostengo Yo dije Al principio Del campeonato Que me apareció Un periodo De pases Aceptable Hoy Ya con la mitad Del campeonato Debo admitir Que me equivoqué Y me parece Que Peñarón Ha tenido Un periodo De pases Regular Por cómo Están rindiendo Los jugadores A ver Y es mayor El problema Defensivo Que ofensivo Ahora Yo hoy Me quedo Particularmente Wilson Con dos Con dos Jugadas Una Es el Contragolpe Soñado Ese que te viene Uno o dos En el partido Visitante Cuando te están Apedreando El rancho Que nos está Pasando con Colón Que arranca La quintana Por la derecha Y yo no sé Por qué No la pasó Al medio Porque era gol Era gol O sea Venían dos jugadores Solo Venía Álvarez Martínez No sé si no había Carrizo por afuera No sé qué quiso hacer No le pegó Alarco No hizo el pase Le pegó torcido La jugada posterior A esa Es el gol De Colón O sea Que eso Mató Íbicamente A Peñarón Que estaba jugando Muy mal Y la segunda jugada Con la que metió En el partido Es el gol Porque es lo que digo Siempre Colón Es un cuadro Medio pelo Es un cuadro Medio pelo Pero nosotros También somos Un cuadro Medio pelo Y vi un ratito Olimpia y Cerro Portelli También son dos cuadros Medio pelo Insisto Y podemos terminar Primero o último Va un partido Hoy vamos último Pero estamos a un punto Aunque juegue Aunque juegue contra Un medio pelo De otro país El nivel Es otro Y te cuesta Un partido Como hoy ¿Se perdí al final Fede? No Te decía Que la segunda jugada Con la que me quedo Es el segundo gol Que nos hacen Porque Esos errores Vos los cometés acá Y capaz Que es afaz Pero en un torneo Internacional Por más medio pelo Que sea el rival Siempre es un nivel Superior A cualquier equipo De acá Y te cuesta un gol Y te cuesta el partido Como nos costó hoy Claro Claro Sí, sí Los errores Se pagan caros En ese momento Aparte Muchos jugadores Perdiensan la cancha Para Cometer Ese Ese error Con lo poco Que pudimos hablar Con la gente De Peñarote De la delegación Porque se lo sacaron rápido Por todo el clima Que había No se pudo Trabajar con la velocidad Siempre Aparte Viste que los protocolos De la conmeola Ahora Para los medios Que no son oficiales O de la televisación Cada vez es más difícil Se entrancan todo Pero lo que pudimos hablar Es de De que bueno Como siempre Peñarote piensa Que en el trabajo Y que se puede Mejorar Pero bueno Hay un tema De plantel Nosotros decíamos Que le faltó Un poquito A Peñarote De plantel Antes de que Antes de que De que se fuera Canovio Ahora con la salida De Canovio Le falta mucho más Y es La Ría explicó En la conferencia Una cantidad de cosas Que dijo Que no quiere sonar A excusas Que son entendibles De que De que Bueno Durante la pretemporada Ya hubo que competir Oficialmente Y partidos importantes Etcétera Tiene razón No le trajeron El plantel Tan rápido Como se había Planeado Sabíamos nosotros Lo decíamos en el programa Que no estábamos de acuerdo Con lo que se hizo La dirigencia Que querían tener De que iban a tener Todo el plantel A fin de año Porque esas cosas Son muy difíciles En el fútbol uruguayo Y fue lo que pasó No lo sabemos Porque seamos Muy inteligentes Sino porque Es lo que habitualmente Se ve En el campeonato Uruguayo Y bueno Terminamos lamentablemente Teniendo razón En algunas cosas En otras no tuvimos razón Yo pensé Que algunos jugadores Se iban a tener Mucho más rendimiento Del que están Teniendo Pero bueno Siempre Siempre hay tiempo Para mejorar El tema que Peñarón Tiene que mejorar Logrando puntos No es solamente Mejorar El juego Sino puntos Y a la riera Que yo Lo banco Desde Siempre Desde que llegó Su trabajo Su manera de ser No era el técnico Que yo esperaba Para Peñarón Pero me convenció Con su trabajo Si hay algo Que no me convence Que lo tengo que decir Que es El no cambiar Algunas cosas O sea Peñarón Como él le explicó Fede No está No es el mismo equipo Y nos tenemos que olvidar De cómo jugar el equipo El año pasado Perfecto Él también podría Mostrar algún cambio Es lo que piensa uno afuera Siendo otra vida Sabiendo que el que sabe es él Pero bueno No está acá para opinar Que se puede jugar Con más Jugadores de ataque Para que el Canario No juegue solo Es mucha la soledad Que siente El Canario Digo porque es el titular Cuando juega Ventancur lo mismo Y cuando juega Viatri O el que sea Es difícil jugar Con un solo Hoy Peñarón trató De pisarnos el área Pero no le digo Jugar que juegan por afuera Fede No van a pisar el área Como Como los jugadores Que son de área Precisamente Por eso siempre Hablamos de delanteros De delanteros de área No de área Y bueno Peñarón Al no generar tanto Necesita que el delantero Que el mejor En este caso El Canario Este acompañado Por algún Algún otro Fútbolista Si hay que Sacrificar algún Fútbolista titular Se podría hacer Porque Cepelini Nunca va A estar muy cerca Del Canario Porque no No siente Esa forma De jugar Eso es lo que Lo que veo yo En ofensiva Y lo que me sigue Preocupando Después hay errores Que no se ocupa Tengo el gol Que derra la ventana Este Contrabolpe Espeldo Que generan Él El Canario Y Cepelini Le dejan Bien perfilado Para rematar Ante Ante Bureal Lo dejan Muy bien La pelota Se la dejó Mancita Para que pudiese Anotar Creo que fue Cepelini Si mal no recuerdo Este Y Y el tiro es muy malo Porque el otro día Todos nos calentamos Cuando le rompió la cara Al arquero Que el arquero Se proviene Hizo La de Dios Como decía El Monoburgo Este Y Y la atajó Más allá que Hay impericia En la definición De la Quintana Pero va al arco Y siempre que un tiro va al arco Puede Generar algo Un rebote Que el arquero saque la cara Etcétera Pero Y lo que le pasó A la Quintana Nada pasa El tema es que le viene pasando Muy seguido A un jugador Que Que tiene mucho Para darle a Peñarón Que le ha dado En el segundo tiempo Estuvo más encarador Seguramente Se habló algo En el vestuario Y generó Alguna Situación Pero cuando te dejan De macho así No es la primera vez Tenés que corregir En algún momento Va a tener que corregir La Quintana Porque se están jugando Cosas importantes Muy seguido Este mes va a ser De muchos partidos Y lo tiene que corregir Y también A la dirigencia En el área deportiva También Va la crítica Porque Se puede Decir Gente Sí Se precisaba Un poco más De jugadores Que es fácil Para nosotros Que no somos Los que manejamos Los números Está bien Pero los números También se pueden manejar Bien Arriesgando Y yo siempre Y creo que Le hemos hecho Lo mismo contigo Fede Y con Marcos Hoy no puedo estar Le hemos dicho Fede Que no estamos pidiendo Que tiene la casa Por la ventana Y que mañana Venga otro Pague Eso no Eso no Para mí Sería irresponsable Sería cobarde Contratar Todos los mejores jugadores Ahora Que les pague El que venga Eso no Pero Un poco más Un poco más No mucho Yo no pido Ocho jugadores Ahora O en el periodo De pase pasado Ocho no Un poco más Un par más Más valientes Para el técnico Que siempre reciben Las críticas Merecidas Algunas Otras no Pero si No es que no haya Buenos jugadores Tienen buenos jugadores Pero cuando Vas teniendo momentos bajos Necesitas Otras Variantes Y no siempre Te va a parecer Mancilla Parece que Peñarol Es la verdad Por suerte Por el gran trabajo Formativo que hay Hace años Parece que Peñarol Es como un volcán Que genera Jugadores todo el tiempo Están prontos Pero Se le arriesga mucho Porque Mancilla Está yendo bien Van dos partidos Que demuestran Mucha categoría En poquitos minutos Que ha jugado Pero me hace la mal fe Y termina cayendo En la quema De los demás Sí Tal cual A ver Acá hay una realidad Yo repito Antes de empezar El campeonato Dije que para mí Había sido un periodo De pases aceptable Me equivoqué Con el diario lunes Te estoy diciendo Pasó Medio campeonato Uruguayo Tenemos nueve puntos Nada más De 21 Es muy pobre Para un equipo Grande Para el campeón Para el actual campeón Que es Peñarol ¿No? Después El debut De la Libertadores Que si bien Veníamos De una serie De bajón En el local Veníamos De no poder ganarle A Deportivo Maldonado De no poder ganarle A Rentistas Todos un poco Nos ilusionamos Pero lo que fue El primer tiempo Como que te da esa sensación De que podés jugar Cada vez Un poquito peor Como que Los jugadores Que entran Y tienen su oportunidad No rinden Los jugadores Que Se ven titulares Vuelve a pasar Lo mismo Parece que Hace un par De años Como que Se dan cuenta Que capaz Que no tienen Tanta puja En el puesto Entonces parece Que jugaran Como tranquilos O descansados A ver A mi Lo que Lo que me parece Es Que acá La diligencia Le erró Que acá El área deportiva Le erró Y estoy hablando Fácil ahora ¿No? Después la octava fecha Tiene tiempo Para corregir En lo local Sí Porque hay un periodo De pase En el medio ¿Tiene tiempo Para corregir Lo internacional? No lo sabemos Porque el periodo De pase Va a ser después De la fase Del grupo De la Copa Libertadores Yo lo que digo Es Lo que yo estoy viendo De Peñaró Hasta el momento Y lo que vivo De la Copa Libertadores Lejos de ilusionarme Me hace pensar Que puede llegar A ser difícil Hasta quedar tercero Y ir a la sudamericana Insisto En un grupo Que para mí Son todos Cuadro Medio pelo En lo que se refiere Al nivel Internacional Pero bueno Wilson ¿A qué hora salís Para Montevideo? Porque el sábado Jugamos contra Liverpool Y va a ser Cada vez Que pasan los días Y que no se dan Los resultados Se hace más imprescindible Ganar Volver a cambiar El chip Pensar de cambiar De local Para mí La apertura Está casi perdida Pero si el sábado No ganás Está del todo perdido Y dos días después Jugar con Olympia Viniendo de perder Jugando muy feo Para tratar de ganar Como local Y acomodarte En la serie Después de la segunda fecha Mirá Yo Nos volvemos mañana Después del mediodía Acá con Con los amigos Rodrigo Todos los muchachos Que por suerte Llegaron Mirá que fueron Al partido Y Y bueno Sí Esperando ahora Recuperar con Con Liverpool Puntos de la apertura No tiene nada que ver Con la copa Sí El grupo Es parejo A mí no me gusta Utilizar Algunos terbios Pero sí Es parejo No ha mostrado No En principio No estamos Ninguno de los cuatro equipos Al nivel Que Deberíamos estar Hoy Estaba hablando Con algunos colegas Paraguayos Del clásico Pero bueno El clásico De los paraguayos Es un partido Como Como el nuestro Que tiene una carga Mucho más Emocional Que lo que estamos Hablando nosotros De la copa Producto de que Es copero Y es El segundo partido Más repetido En la historia De la copa Libertadores Después del Peñarol Nacional Peñarol puede mejorar Tiene que hacerlo Está obligado Lo que pasa Que claro Hoy el ánimo Es muy bajo Producto de que Se vienen sucediendo Resultados negativos En la apertura Muchos Muchísimos Y ahora Con el debut de copa Sabíamos que Iba a ser difícil Ayer Hablamos Incluso De esto Cuando yo bromeaba De cómo iba a salir En el partido Sabiendo que era Muy difícil Pensábamos Con el corazón En una cosa Y con lo que Habíamos en la cancha En otra Que la esperanza Estaba En que el equipo Mostrara algo diferente Por ser un torneo Diferente Y no No mostró Cosas Diferentes Jugó peor De lo que De lo que venía De lo que venía jugando Con un rival Que como decís No tiene un gran nivel Pero obviamente Que es más que rentistas Y que He mostrado Que en este Este era un rival De copas americanas Porque cuando hablamos De que no tendríamos que mostrar Salirte a decir Si a sudamericana Este es un rival De sudamericana Con respeto A Colombia Claro Por un momento Nos bailó Pero este es un rival De copas sudamericana Y Y bueno Y hoy jugamos muy mal Yo a diferencia De los demás No hago un pronóstico Nunca hago pronóstico positivo Este Es algo que sea en broma Cuando hablamos De cómo va a salir partida Sí Pero tampoco Es un pronóstico negativo De que no Vamos a salir cuarto Esa cosa no Porque No lo sé Y no sé como La evolución de los grupos Siempre es Es diferente Tampoco soy los que dicen Que estos jugadores Son En medio pelo Y esas cosas No Son buenos Jugadores Están jugando Mal Pero No todos tampoco Pero hay buenos jugadores Y hay para mejorar Sí El partido de hoy Fue muy malo Primer tiempo Fue muy malo Este No No digno De lo que son Estos buenos jugadores Este Que no tuvieron Una buena noche Y que además Yo creo que Con la actitud Del segundo tiempo No lo perdían El partido Esa es la bronca Que te queda fe Cuando Cuando vos ves Este tipo de cosas Que con la misma actitud Del segundo tiempo Solo la actitud Jugando mal También Con errores Como tuvimos En la última jugada Peñarón se llevaba El empate Que era positivo O hasta capaz Que el triunfo Esa es la La realidad Este Y bueno Duele Duele Y difícil De quererla Este En este En este momento En esta noche Cuando recién Ya estamos En miércoles Peñarón está volviendo La idea La idea La idea es que lleve Madrugada A Montevideo Para ya Prepararse para el partido Con Liverpool Que vos decís Que bueno Que seguramente Va a ser difícil Y que vamos a tener Una presión Extra Esa presión Que siempre está Cuando Cuando no se dan Los resultados Y cuando se viene En mala racha Como es lo que está Teniendo Peñarón En este Finales de marzo Y en este Principio de abril Si Si Es así Amigo A ver Yo sigo insistiendo Es un Por un partido No lo voy a cambiar Lo que pienso En este sentido Es un grupo Muy parejo De nivel Media tabla Digo Peñarón puede terminar Primero Como cuarto Que hay grupos Que a veces Digo Puede terminar Primero como cuarto Cualquier grupo Pero a veces Como que avisorás Que decís Bueno este se despega Este puede ser Para atrás Este es el que Le podemos pelear Este grupo Me parece que los cuatro Se pueden sacar puntos Lo que sí Si tengo que sacar Algo positivo Esta noche Además de mi antidoping Si tengo que sacar Algo positivo Esta noche Amigo Es La actitud Que fue En el segundo tiempo Con falta de fútbol Pero con actitud Me parece que si Dicen Bueno muchachos Con esta actitud Hicimos Un rato Tambalear A un equipo Que igual nos termina ganando Por errores defensivos Me imagino lo que Contra Olimpia Por lo menos Y acá no voy a decirlo Vamos a seguir con actitud Tenemos que ganar Fue el primer partido Duele y molesta Porque Más allá De que todos sabemos Que tenemos Mucho menos cuadro Que el año pasado Nosotros nos cansamos De decirle En el periodo de pases Que para Para vos Wilson Para mí Para Marcos La gran alta Era Agustín Canovio O no La renovación De Agustín Canovio Este Esa era la gran alta De Peñarol Lo decía Wilson Lo decía Marco Lo decía yo Agustín Canovio Ahora Se te va De la manera que se te va No traes a nadie No traes ni a Juanito Casares Ni al embolsador Del devoto de Suárez Ni a mi vieja Pantufla Bueno Es difícil Es difícil Y tampoco No me como más La de Esta como es No me como más La de La Miani Los cojos Si Eso es una cosa La deuda Que puede haber quedado De otra dirigencia Es una cosa Ahora Las malas decisiones A nivel deportivo Ya pasan a ser De esta dirigencia No de la anterior De esta dirigencia Entonces me parece Que ahora Se están tomando decisiones Que Se están dando cuenta Que han sido erradas Ahora Hasta el cansancio Lo dijimos No sé si estás ahí Wilson Hasta el cansancio Lo dijimos En el periodo de pases La gran alta De Peñarol Era renovar a Canovio Se la renovó a Canovio Ahora En la mitad de un campeonato Firmás un contrato Que si tiene una cláusula Onerosa Se puede ir Y no lo prevés Y bueno Ahora no vas a traer Ni a Juanito Casares Ni a la 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 Ni a mi vieja A nadie Entonces Así es difícil También Así es muy difícil Lo que sí Estoy totalmente de acuerdo Con vos Amigo Es La Riera Tendría que ser Un poco menos porfiado Si tiene un equipo Que juega otra cosa Y bueno Que intente cambiar un poco Salirse un poco Del esquema Y que trate de hablar Con el dirigente Y sentarse Y decirle Bueno muchacho Si acá para el segundo semestre No me traen Tipos jugadores Que yo quiero Yo me voy Porque yo de otra manera No me sale jugar ¿Me explico? Si, si Te entiendo claramente A mi me parece eso Te veo ahora No sé ¿Me entiendas amigo? ¿Dónde estás? ¿Ahora me ves? Te veo Así como Intermitente ¿Viste? De repente te veo De repente no te veo Este Pero bueno El sitio No puede ver En el hotel Me vine Me vine Al hotel Para Para poder hablar acá Más tranquilo No quería sacar A los hinchas De Pedro Que están bueno Procesando la derrota Algunos comiendo Por acá afuera Y tomando una Este Y bueno Ya bastante Hicieron el aguante Al equipo Este Como para Para embromarlos Pero Pero bueno Yo sí Lo único que discrepo De todo lo que dijiste Es que sí Si Queda del pasado Y hay que pagarlo ahora Este Sí Hay que Hay que Hay que mencionarlo Porque A mi me molesta Estar pagándole A A algunos Errores del pasado Y no quiero Que los que están ahora Dejen Dejen Lo mismo Para el que venga A futuro O si son los mismos Que se dejen O sea Esas cosas Porque Los que quedamos Siempre somos nosotros Entonces Sí tiene que estar El tema Yo siempre voy a poner Arriba De la mesa El tema De los De los De los errores Que quedan Porque una cosa Es Los errores Son todos diferentes De las copas También son Del pasado Lo de ahora Lo de perder el pase Lo de no Haber Lo de haber confiado En la palabra En el paso Del poder más importante Es un error De Rafal Más ahora Que no tenemos A Canovio Ahora Lo de antes No podemos hablar En mi caso Yo Siempre voy a recordar Nunca me voy a olvidar De los aciertos Del pasado Y de los errores Del pasado Y los aciertos De la actualidad Y los errores De la actualidad Eso lo quería dejar Marcado Y claro Bueno Me parece bien Yo hablaba De la parte deportiva No de la económica Pero si Me parece bien Igual Ahora Hay errores Hay errores Hay errores deportivos Hay errores deportivos No, está bien Un día A Arriba Y tal Y bueno Termina siendo un error Pero en principio Era un jugador Traíble Capaz que No haber Haber confiado En la palabra En el caso Del contrato De Canovio Es un error Totalmente No sé si Si era infantil Pero es un error Que a esta altura En el siglo XXI Año 2022 Cuando sabemos Que lamentablemente Y en el fútbol Pasa mucho Que la palabra Pocos la cumplen Y bueno Estás arriesgando Se arriesgó a Peñarol En este momento Pero bueno Hay errores Hay errores Y errorcitos No, sí A mí en realidad Lo de Gaitán Wilson Me parece que Que fue una Buena apuesta Y que bueno No salió mal Porque no salió bien Porque bueno Pues jugador No ande bien del todo Porque no se adaptó Lo que sea A mí no me parece Que es un error De la dirigencia Decir vamos a buscar A este jugador Para mí está bien Lo que hicieron Le salió mal Eso para mí es diferente Para mí Sí hay un error En esto En confiar en la palabra Cuando en el fútbol La palabra no vale nada Y no prever Que se te podía ir En la mitad del combate Un canovio Para mí Puede ser eso Un error Este Preverlo Es error ¿Salió mal? ¿Qué le va a hacer? Mala suerte Sí Si querés hablar del pasado Un error Eso sale un contrato Millonario A alguien que viene Y juega 10 minutos Eso es un horror Horror No un error ¿Viste? Pero para mí Puede haber sido Un error Sí No prever Puede haber sido Quizá Un error A mi entender Ahora con el diario del lunes Haber ido a buscar A Lucas Viatri Como tercera opción Cuando es alguien Que realmente A mí me parece Que está retirado Obviamente es una opinión mía Pero Lo bueno Dentro de ese error Es que no se le paga Un sueldo Estratoférico Es otra cosa Viatri No está al nivel Perfecto Hasta ahora No ha jugado al nivel Yo tampoco Me hubiese Me hubiese fijado En Lucas Viatri Para dar Ahora Lo he jugado retirado Ahí cuando Ahí es lo que yo Esas cosas No entro Si no está al nivel De Peñuel Es una cosa El tema No me gusta Ese borde Pasarlo Porque Ese respeto A la carrera Del tipo Fe Te digo La verdad Sí Yo hoy La verdad Mirá al banco Suprente Pensando a ver Quién iba a entrar El último En ofensiva Que iba a poner Era Viati Por lo que vos Estás marcando De que no está A nivel De Peñuel La verdad De jugar retirado Son las que no suman Para mí De este lado Con un jugador Que como Como vos marcaste Para mí Acertadamente No está teniendo El nivel Que debería tener Un jugador De Peñuel Para nada La verdad Que para nada Vos sabés que Me están Me están Descansando bastante En el chat Porque se congeló Porque se congeló La imagen Yo como Jordi Obviamente Hasta ahora Le tan Es esto Sueño Veníamos bien Con la imagen Y se me congeló La imagen En el chat En un momento Justo que estaba Como apretando Los dientes Pero bueno Justo Por ahora Festejamos La copa Del uruguayo Hay que ver Este año Si vamos Territimo No la vamos A festejar Tenemos tiempo De cambiarla Ahora A nivel internacional Me parece que Empezamos con el pie Torcido Ojalá Que nos Se enderecemos Mario Dice Terminó Menose Jugando De nueve Sebastián Fabricio Vialtri No está Para jugar Ni el uruguayo Mucho menos La libertadores Estoy de acuerdo Con el país Ahí se faltan Jugadores Que jueguen Para adelante No es tan difícil Nadie quiere agarrar La manija Marcelo González A este cuadro Le falta velocidad No tenemos jugadores De uno contra uno Somos la quintana Dependiente Y así nos va Sebastián Fabricio Dice Rubio Le ahorró Con la cámara Del Fefe Le apagó La luz Para no gastar La luz Muchachos Estoy en Cinco horas De mudarme O sea que Tengo Todo el cuarto Desvalijado Digámoslo así Igual Tengo una luz Piloto Ahí como podemos Pero la idea Era salir El día de hoy Wilson De Santa Fe Con todo lo que Conlleva A ver muchachos Ya sabemos Que Wilson A esta hora Después Partido de fútbol En vez de estar acá Invirtiendo conceptos Sobre el partido Perfectamente Podría estar En un bar Haciendo zig zag Que nos hizo La Quintana En toda la noche En el día de hoy Y está acá Jugándoselo Por ustedes Fede Martínez Dice No te olvides Del chupete Del curí Fede No Compartimos chupete Con mi hijo Él el pezón Izquierdo De la madre Y yo el pezón Derecho Gastón Leosenco Dice Rublio Le abonó Le abonó La última cuota Del sueldo Al negro Tito Cumplimos Peñalol Y corran perro Dice Matías Martínez Estamos Una marcha Menos que cualquier otro Bueno El profe Pereira Que vuelve Bueno La gente del chat Está maravillosa Wilson Decime que vas Para algún lado Después del programa No vas a ir a dormir No No La verdad La verdad No hay ánimo No hay ánimo Viste Para 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 La verdad Por eso te vinimos un día antes Y ayer sí Que se Estuvo Estuvo buena la noche Pero no Ahí ya Ya fue igual Me tomé Un molca con naranja Un trago Descubrí un trago Siempre me olvido el nombre Pero antes Me voy a llevar El nombre anotado Porque Descubrí un trago acá Que nunca lo había tomado Este Que es espectacular Y Le vas a cambiar el nombre Allá en Uruguay Le vamos a poner Fede Laino Y te vas a hacer Una fortuna Para Que bien Si bien ahí amigo Me encanta Me encanta Contame un poquito Bueno Anoche estuviste Recorriendo Si uno va a Santa Fe Deben estar baratos Los changos ¿No? Después Decímelo por privado Igual Pero Si uno Cambiás Te estás refiriendo Al Walmart Que cambió el nombre Ahora se llama Chango Más Te vas en el nombre Del Estadio Río Más Monumental Si te referís A ese tipo de changos Sí El supermercado Para nosotros Está Accesible Está lindo Obviamente Que uno Que llega con otro Tipo de dinero En este momento Que la Argentina Está complicado Y si Es algo más Se puede Se puede utilizar Bien Y bueno Hay variedad Pero está Lo que pasa Que tenés que buscarlo bien Si estás acá en el centro Porque sabés que la gente Es sana Y prefiere comer La comida Que tiene en la casa Pero bueno Nos gusta Salir Y a veces Cambiar un poco Cuando hay Cuando hay Un partido Copa Libertadores Y está Está todo Accesible Espero que ya Se haya entendido bien Sí Se entendió Perfecto Amigo Santiago González Le vamos a mandar un saludo Que está en el chat Dice Fefe Vamos en viaje Los pibes de Rocha Yo manejo Los otros duermen Bueno Acompáñenlo Muchachos ¿Cómo se van a ir durmiendo? ¿Qué hijo de puta? No y aparte Es el peor Maneja y viene mirando YouTube El peor Pelí No Lo va a tener prendido Y lo va mirando Sí Claro Me imagino Salud a todos A todos los que están Viajes A la gente Que se comió el garrón De llegar al segundo tiempo Y ahora ya tiene que volver Para atrás Vamos arriba Vamos arriba Esos son los hinchas Digo por el Yo no me olvidé del nombre Por suerte No lo quiero ni recordar El que escribió en el chat Un hincha acá Un hermano de cancha Como dicen algunos Tener esa soberbia Hablen de fútbol Decía Tengo unas ganas De insultarlo Pero bueno No puedo ser como él Pero eso Me parece siniestro De parte De un De un supuesto hincha Sí Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Porque Porque a ver Primero que nada El bienestar De los De los hinchas De los hermanos de cancha Como se dice Y de los hinchas De los humanos en general ¿No? Estamos de acuerdo Este Exacto Y el fútbol viene después Sí Estamos todos calientes Nos vamos a dormir Todos calientes Por supuesto Obvio que sí Pero estamos todos calientes Pero estamos todos sanos Y salvo Hay un tipo Que se comió un garrón Que tuvo una herida de bala Que se Perdió el partido Que es lo de menos Podía haber perdido la vida Entonces muchachos Hablemos de fútbol Sí Pero hablemos también De un hincha de Peñaló Que se comió un garrón Que la familia La tiene acá Que los amigos La tiene acá Que hay que dar tranquilidad Hablemos de todo Así como ahora Estamos hablando De la ciudad De Santa Fe Me parece que Me parece que pasar por alto Y mucho menos tener la soberbia De que venga uno Decir Nada Los muchachos hablen de fútbol Como si hubiéramos estado hablando Si vos me decís Que me decís Habla de fútbol Cuando ahora Yo te estaba preguntando Cómo está la noche de Santa Fe Tienes razón Claro Esa es una cosa Ahora Decir Habla de fútbol Cuando nosotros estamos hablando De una persona Compatriota Hinchas de Peñaló Herido de bala Que se comió un garrón Por una pelea De la policía Con la barra blada de color Me parece Una idiotez De tamaño gigantesco Tampoco me quiero Esplayar mucho más Sobre el tema Pero bueno Más que nada Decir Esas cuestiones Amigos Así que mañana a mediodía Vas a estar por acá No sé a cuánto te hicieron El dólar El cambio Los pesos argentinos Al mediodía salgo Así que voy a llegar de noche ¿Eh? Al mediodía salgo de acá Así que voy a llegar de noche Ah Salís a mediodía Perfecto Tranquilo Después sí corrimos Bueno ¿Cuál es el apuro? ¿Quién te apura? Está llegando el charter En este momento Está llegando el charter Gracias a Emiliano Que está Viendo El programa En este momento Está llegando el charter De Peñarol A Montevideo Así que Bueno La llegada es mucho más rápida Bueno Ya llegó Llegó más rápido Carrasco Que al arco en frente Peñarol Así que Este Ya por suerte Pueden llegar rápido Y ya mañana Va a estar ahora En un rato Va a estar entrenando En lo que se refiere A Pensando ya En Danubio En Danubio Digo en Libro Estoy todo trancado En Libro Mamá Mamita Dejá 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 De dar un saludo A Víctor Y Antonella Que hoy se casaron Por Civil Víctor Pedro Y Antonella Tamilia Felicitaciones Para Para ellos Pero Una unión Peñarolense Ya tienen Consumado A Juan Bautista Así que Esto sigue Para largo Y bueno Felicitaciones Para ellos Que me parece Que Para los que los conocen Hinchas de Peñarol De ley Que obviamente No pudieron estar Y que Que bueno Que este matrimonio Sea como el amor Por Peñarol Para toda la vida Si señor Ojalá que así sea Este La verdad que Un tipo Siempre Trabajando Y viviendo En el margen De la legalidad Y la ilegalidad Pero bueno En este caso Tocó la parte legal Se casó Con Con Antonella Este Y bueno Le mandamos un Un saludo A los dos Vi un par de fotos Estaba Patti López Nuestra amiga También Que decía Noche de gala Este Con una pollera Bastante cortita Eh 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 Mega Viste Mega Para un casamiento Para un evento Si 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 Legal Un poquito Para Recreo Recreo De jardín de infantes Le dicen Se le veían Los pendejos No Como está Siempre Siempre la patada Es leal ¿No? De atrás Cuando el jugador No te veía venir Siempre esa Estoy viendo Yo te digo Lo que vi Benfica 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 Estoy mirando Liga Con Benfica Y un Un gol Que recibe Que recibe Benfica Increíble Igual al que Al que nos Comemos nosotros En la hora Increíble Como marca La La defensa Este Es increíble Esos errores Que uno No No lo puede Creer Como quedan También Todos En primer nivel Lo hizo Darwin En qué momento Darwin Tremendo Darwin Bueno Darwin Le puede dar Le puede dar Si se venden Esa cifra Que se está Hablando Darwin Le puede dar A Peñarol Una cifra Muy importante De dinero Eso puede ser positivo Esperemos que Con toda la inversión Que nosotros siempre Dijimos y apoyamos Edilicia De infraestructura Que necesita Peñarol Queremos apoyar También queremos Mañana decir Che Bien invertido En el plantel Eso también está bueno Estaría bueno Eso estaría bueno También Yo creo que Cada gol De Darwin Núñez Es festejado Y gritado Por los dirigentes De Peñarol No me acuerdo Porque están En la pente Y también los que Siempre hablamos De él De sus De sus Características Juveniles Y cuando subió Y no anduvo También al principio Nos decían Que Que no Que no era tan bueno Bueno Esa es la gente Que sabe muy poco Y que por suerte No es la encargada De manejar Las juveniles De Peñarol Ahí está el gol Lo estoy viendo ahora Fede Sí 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 Qué momento Le hizo goles A todos los jugadores Aparte Liverpool Son cuadros De primer nivel ¿No? Estamos de acuerdo Bueno El error El zaguero También ¿No? El zaguero De esos que ganan Millones de millones Y tiene un error Como Ni Peñarol Hoy tuvo este error De nombre De Liverpool Que jugó Peñarol Bueno Así que nada Amigo Te voy despediendo Ya son las 1 y 10 De la mañana Casi Estamos Hace una hora En el aire Cumpliendo Con los amigos Siempre Como no vamos a estar Mañana de mañana Estuvimos ahora En la noche Postpartido Me parece que Salió muy bien Porque Estamos compartiendo La tristeza De un debut Magro Pobre Amargo Difícil de digerir Como Como un vaso Fernet Digamos ¿Verdad? Vaso Fernet Que a toda esta gente nueva A toda esta nueva guardia A todo esto Pendejo Que le gusta el Fernet Esa Esa bebida Que yo en casa La tenía para matar Cucaracha Nosotros en casa En la época de Wilson En la época mía Se desayunaba whisky ¿Qué vas a desayunar? Fernet Bueno Así fue El debut de Peñarol Amargo Como el Fernet Es así Pero nada Me alegra mucho Que la gente Le haya puesto la fiesta Lo que más Me alegra De la jornada Es que El compañero De cancha El colega El correligionario El líder de bala Esté fuera de peligro Y bueno En cuanto al deportivo Por favor muchachos A Liverpool Hay que ganar Y a Olimpia Hay que ganar Le somos Peñarol Bien se cuenta Que con la actitud Que tuvieron Puede pasar otra cosa Mañana Ponete a entrenar Centros Pases Finalizar jugada Nacho La Quintana Que es lo único Que te falta Me vas a acordar De la primera etapa De Canovio A mi Es lo único Que te falta Para ser un jugador Completo Y darle Muchas alegrías Al club Amigo Te deseo Una buena noche Si vas a cambiar Más plata Hay una farmacia Que te la cambia Muy bien Te da como 197 pesos Por dólar Cualquier cosa Por interno Yo te la paso Tengo amigos ahí Y Te disfrutes La noche Santa Fecina Y si no hay mucho ánimo Acostar, dormir Descanse Y que tengas Un excelente viaje De retorno Prometo Cuando vengas En breve Hacer ya un asadito En la costa A ver el carbón Que es para Para donde me voy Así que nada Te despido amigo Buen viaje Y nosotros Con la gente Con el chat Y con todos ustedes Volvemos a estar el jueves Dios mediante A las 9 de la mañana 9 y monedas En el país de Peñarol Ah Wilson ¿Seguís ahí? Digo Te quiero decir Una cosita más Si será el país de Peñarol Que el subrayado Entra al Twitter El subrayado La página oficial Olvidándose De La suba Excesiva De La nafta O la suba Del boleto O La ola de inseguridad O la cantidad de robos O la cantidad de asesinatos Le pareció pertinente Poner al titular Agustín Álvarez Martínez Hace 12 partidos Que no hace ningún gol Ese era el titular De subrayado Ahora de noche Agustín Álvarez Martínez Hace 12 partidos Que no hace ningún gol Y yo a vos te digo CM subrayado Vos hace 12 años Que no la ponés Ni en remojo Hacete una paja Por lo menos No Acá el editor No, responsable El CM Es un empleado El editor responsable No sé quién es No con los nombres Son los que decían estas cosas Pero fue Recuerdo ¿Por qué no pusieron 9 de camiseta amarilla y negra Hace 12 partidos Que no hace Que no hace un gol? Claro ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando pusieron Las camperas azules, no? Camperas azules Porque Gente con camperas azules Vos no sabías Si eran hincha nacional Guarda de Kutza Podían hacer cualquier cosa La campera es azules Para un lado mucho Para el otro lado nada ¿Viste? Pero así somos ¿Por qué amigo? Porque vivimos ¿Dónde? En el país de Peñarol Exactamente, Fede ¿Por qué vendí? Por eso no poder comer Un poquito más mañana Viviendo de Peñarol Fede, bueno Gracias por la palabra Me alegro que haya salido bien Que esté bien la mudanza Mandar saludos a Madero Y bueno Un saludo a todos los hinchas De Peñarol Buen retorno A los que estén Volviendo A Montevideo El sábado Como siempre En el campeón del siglo Las malas Ahí estaremos Muchos más Las malas en estos Momentos Y bueno La alegría De que Si esté bien El hincha Y solo a los que nos gusta Ir a la cancha Más que cualquier otra cosa En el mundo Podemos entender Lo que le pasó A un amigo A un hincha En el partido de hoy Por suerte Está bien El que no lo entienda Pobre 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 de él Arriba Peñarol Tal cual Es así amigo Arriba Muchas gracias Saludos a todos ustedes Nico Calves Axel Allen Peñarol Tu padre PJB Subrayado Mercenarios Tienen razón Diego Macedo FTV Bueno a todos los que están por ahí Un saludo enorme Ha sido una alegría Poder compartir con ustedes Esta noche Triste Porque cuando pierde Peñarol Es triste O sea Ahora Hay que ir Acostarse Bajarse una manito Y mañana despertarse El Iviarito Que hay que ir a laburar Y encarar el día Señoras y señores Hagan lo que les guste hacer Háganlo Háganse dar Hagan lo que quieran Viva siempre Peñarol Nos vemos el jueves Salud Que pasen muy bien Te vas a la cueva del Tigre Me parece muy bien Yo me voy A la cueva de mi señora Besarle el sapo Nos vemos el jueves Que pasen muy bien Chiquilines Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!